Anoche nos anunciaban y nos vendían de que iba a haber pues en el programa de The Viernes iba a haber el enfrentamiento entre Aura, Ángel y luego con Kiko Jiménez y no, yo no vi nada de eso, no sé qué es lo que pasa, qué miedo tienen hablar Aura y Ángel no sé por qué no se suelta, no sé qué es lo que hay, si es que están esperando para no sé, una oferta mayor o un programa mejor que les den más o no sé, no sé lo que hay pero me cuesta, me cuesta porque no se vio nada de eso empezó con Aura, Aura que explicó pues cómo la había recibido su hijo y se emocionó pues al reencontrarse con él estuvo hablando también de la enfermedad de que estuvo todo un año viviendo en un hospital de su reencuentro con José, con su marido y la enfermedad esa tan rara de su hijo que padece pues desde su nacimiento que estaba muy feliz y que se lo comió a besos, normal, ¿no? y que su hijo le dijo que no se fuera más y todo bonito, lo normal la reacción de pues un hijo y una madre y pues un matrimonio de estar como han estado casi tres meses le preguntaban que si quería volver a ser madre ella ha explicado que sí, que le gustaría pero claro que lo que pasa que averiguaron que su hijo tiene una enfermedad rara porque su marido y ella es a consecuencia de una mutación genética que ambos poseen y se ve que dice que los médicos le dijeron que eso vaya que en todo el mundo ni que se buscara que coincidieran era tan difícil que no podía ser que mira, que ellos han coincidido con ese mismo gen los dos y si tuvieran un segundo hijo pues que hay un riesgo de que volviera a pasar lo mismo ella explicó de que puede que lo hagan a mejor haciéndolo al revés de metiéndolo en vez de hacerla, quedarse del método normal embarazada pues haciéndolo con un óvulo bueno, estuvo explicando todo eso de cómo lo podrían hacer luego pusieron que en una sala estaba Ángel que estaba escuchando lo que decía Aura porque también le pusieron luego pues todas las imágenes de lo que había sido su concurso todos los enfrentamientos que tuvo con Rocío, con Gorka, con Torres, con Ángeles, con Blanca ha discutido prácticamente con todo el mundo y fuerte y le decían que bueno, ya dice que reconoce que claro, no es lo mismo verlo desde aquí que ponen todas esas secuencias que verlo luego allí en los momentos y con todo en general que es muy diferente, que así parece que ella es bueno o muy mala y que todo, pero que no, que tiene genio pero que las cosas pues pasan por un algo dio a entender ella dice que pedía perdón que sí que hay cosas que se ha equivocado y sobre todo le volvió a pedir perdón a Ángel y que sí que había esa conversación pendiente que el otro día quiso arreglarlo con Ángel y Ángel le dijo que necesitaban tiempo y entonces que ahora necesita tiempo ella así que ayer el programa se ve que estaba esperando el enfrentamiento con Ángel y ella a ver qué aclararán Ángel parecía ayer como que estaba dispuesto cuando le preguntaron ya dijo que a ver que él no tenía pero que como ahora era ella la que decía que quería que esperara pues bueno, que ya encontrarán el momento la cosa es que no hubo nada no se enfrentaron, no hubo ninguna cosa ni hubo nada de nada ahora pues que vendrá la próxima semana también que entonces veremos a ver la próxima semana si se va animando un poquito la cosa y al final descubrimos qué es lo que hay detrás de todo esto porque yo sigo diciendo que aquí tiene que haber algo detrás no lo acabo de ver esto así claro luego tuvo también que bueno claro estuvo Kiko Jiménez que también estaba allí que lo han pintado como que era gran enemigo de Ángel Cristo y allí no tuvo porque Kiko Jiménez no tuvo tantos enfrentamientos con Ángel al revés parecía que se posicionaba al principio de su lado y luego lo que sí ha hecho porque ya sabemos que Kiko lo que iba es aumentar ahí programas y entonces lo que lo imitaba que incluso lo imitó ayer en Plató también delante del mismo Ángel Cristo querían que ellos decían lo ponían de que iban a saldar sus cuentas pendientes y no salió primero Kiko Jiménez que dijo que no que él no había tenido nada con Ángel Cristo que al revés que al principio pues con la gente le había hablado mal de él pero que él que no había estado mal que la verdad que Ángel hay que conocerlo y saber y luego pues salió Ángel Cristo que es que no había nada que hablar salió también en un plan muy no sé es que últimamente veo Ángel Cristo como muy pacífico él que siempre tiene esos plantones y que parece que es honesto y que dice las cosas y que todo pero últimamente lo veo como muy bajito muy calladito venía que se ve que ha estado pues con su pareja que han estado por ahí vino Morenito de Rayosuba que también se lo tiraron en cara y bueno parece que está viviendo unos días pues normal si ha estado tres meses bueno él estuvo menos pero que estuvo ahí en Honduras pues ahora está recuperando su tiempo y yo lo veo bien si es feliz con su pareja pues podrá hacer lo que le dé la gana y no estar criticando todo el santo día pero bueno salió y no que con Kiko tampoco no vi nada no vi ningún cara a cara no vi ningún enfrentamiento todo eran sonrisas jiji jaja Kiko se puso el pañuelo ese rojo que llevaba la cinta roja que llevaba también Ángel en sus programas lo imitó ahí que Ángel se partía de risa al final se dieron un abrazo y ahí acabó la cosa entonces vuelvo a decir y que no entiendo no entiendo qué es lo que está pasando aquí y qué ahora veremos si la próxima semana vuelve a pasar lo mismo porque lo que con quien sí tuvo muchos enfrentamientos también fuertes y cosas fue con Miri Ángel entonces veremos si la próxima semana que supongo que en el programa de viernes será Miri la que estará y también dirán lo mismo que van a tener enfrentamiento con Ángel Cristo para arreglar las cosas y todo y a ver si va a ser otro 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 engaño porque yo no veo haya dido yo no sé qué es lo que pasa porque hoy me hemos quedado con esto de Aura y Ángel qué es lo que no quieren contar o qué es lo que pasó que tanto uno como el otro no pues necesito tiempo ¿tiempo para qué? total para decir qué es lo que pasó tú te pasaste con unas palabras esas palabras le sentaron mal Ángel sobre su hija y ahí vino todo como no haya algo que no hemos visto y que están aguantándose no veo que haya nada más entonces no sé no sé cómo por dónde va esta historia y Kiko Jiménez pues bueno él sí que tiene muchos frentes con muchos de los otros que están todavía allí y que no han salido pero más que nada porque él se dedica a eso él lo llevaron a supervivientes para meter cizaña y para todo eso él sabe mucho de televisión sabe lo que tiene que hacer para crispar a la gente para que pierdan los nervios y es a lo que se ha dedicado a hacer entonces iremos esperando a ver si en algún día nos enteramos de algo de todo esto también la que bueno sí vale como la echaron del programa por lo que pasó es Arantxa pero Arantxa me extraña que no venga también y ahora que está Ángel en algún de viernes tendrían también que ponerlos a los dos para que a ver si aclaran las cosas de lo que pasó y todo yo creo que como Arantxa ha perdido mucho con toda esta historia o están dejando que la cosa como la habían prometido a Arantxa que iba a ser presentadora de un programa que iba a ser presentadora de este verano en el programa de las tardes ocupando el sitio de Sandra Barneda en las vacaciones entonces aquí una de dos o esto está calladito de Arantxa porque van a seguir con lo mismo y la vamos a ver presentando el programa de las tardes o bueno o ella pues después de todo lo que ha pasado se ha retirado y no quiere salir en ningún sitio o tampoco la llaman porque ha sido un gran desengaño tanto como para el programa para Telecinco para Mediaset y para todo el mundo lo que hizo Arantxa entonces no sé pero bueno que yo sigo teniendo dudas con todo vamos a ver si poco a poco podemos ir aclarando que os ha parecido que es lo que opináis vosotros y vosotras dejádmelo en comentarios que yo os leo y me gusta saber que es lo que pensáis dar un me gusta dedito arriba activar la campanita y así pues cada vez que haiga un vídeo nuevo ya sabéis que os avisa y podéis estar al día de todas estas cositas gracias por estar ahí un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!